Sus dedos como arena De sus vidas y el miedo De sus falsas mil promesas Que me ataban boca de las Invisibles pero ciertas Ahora libres prove Y vi sus regalas Usando las palabras Que nunca olvidaría De tu deshumilada Así me escucharía Un Chicago que se fue Como mejoría Estando junto a ti Y amada se tira Por eso Déjame, 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 déjame ya A ver una mujer Déjame andar Como siento el error Que nada cambiaría Siento el desamor Que la marco brilla Soportando ese tiempo De tu deshumilada Déjame ya, para nunca volver, déjame andar, ahora déjame, 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 déjame. Déjame, 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 déjame ¡Gracias! 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 ¡Gracias!